Loco, eso sí. Muy buenas tardes con cada uno de mi público lindo. ¿Dónde está la gente linda de Wari? A seguir bailando y a seguir gozando, mis amores. Chichinita Gamarra, la metallita de tu corazón, el día de hoy presente en esta hermosa familia, la familia Poma. ¿Dónde está la familia Poma? La familia Huarcaya. A seguir bailando, corazón, para ti, gente Huarcaya, con mucho querido. ¡Vamos a mi orquesta, la gran orquesta Perú, de Chino Samoria! ¡No me gusta el gran orquesta! ¡Hace su carajo! ¡Nueva tú, hermanitos, arriba todo el mundo! ¡Arriba, les haya! ¡Arriba, les haya! ¡Está una descarada! ¡Hace su carajo! ¡Hace su carajo! ¡Hace su carajo! ¡Hace su carajo! ¡Face su carajo! ¡No me gusta el ví менее! ¡Oh, vas дальше! ¡Hace su carajo! ¡Hace su carajo del mundo! ¡Hace su carajo! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Para no te olvides en tu portal, hacerme llenar tus invitaciones Para yo llevarte un regalito, para que lo tengas como recuerdo Para no te olvides en tu portal, hacerme llenar tus invitaciones Para no llevarte un regalito, para que lo tengas como recuerdo Para no te olvides en tu guarda, hacerme llenar tus invitaciones Para yo llevarte un regalito Para que lo tengas como recuerdo corazón ¿Era invitación como quieres? ¿Era invitación como quieres que te llevas? Por correo Eso es mi corazón ¡Acero y la te asalta! ¡Mira gente más alegre dónde está! ¡Mira gente más alegre dónde está! No me caso, no me caso con cualquiera Soltera, solterita y yo me quedo ¿Por qué no sé cuando uno ya se casa? ¿Para la vida, para la solterita y yo me quedo? ¡Cantamos! No me caso, no me caso con cualquiera Soltera, solterita y yo me quedo ¿Por qué no sé cuando uno ya se casa? ¿Para la vida, para la solterita y yo me quedo? ¡Y lo cantamos! La vida de casados que nos quise Sufrir las sesiones que se encuentran La vida de solteros que nos quisieran Para bailar, para gozar, donde quede La vida de solteros que nos quisieran Para bailar, para gozar, donde quede La vida de solteros que nos quisieran Sufrir las sesiones que se encuentran ¡Cantamos! 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 Pero eso sí, cuando te demas, cuando me metes, te botaré, como el perro sin dueño te botaré, eso sí, carajo. Dices que te vas, anda, vete, mi amor, pero eso sí, no le besas a arrepentir, porque te botaré, como el perro sin dueño te dejaré en la calle, carajo. Una vueltas y la más cierta, la dejo en este Perú, que si no se apunta. Dices que te vas, vete, mi amor, pero eso sí, no le besas a arrepentir, pero eso sí, cuando te demas, vete, mi amor, pero eso sí, no le besas a arrepentir, porque te botaré, como el perro sin dueño te botaré, eso sí, carajo. ¿Dónde está la gente más al área que levanta la mano arriba? Una vueltas y la más. La vuelta, la vuelta, eso, la vuelta, la vuelta, eso. ¡No! Si has decidido, largarte, no te gasto, ay, carajo, tus cosas y andate, con tus amenazas ya me tienes falta, larga, que me esperas para marcharte. ¡Cómo dice! Si has decidido, largarte, no te gasto, larga, que me esperas para marcharte, con tus amenazas ya me tienes falta, larga, que me esperas para marcharte, con tus amenazas ya me tienes falta, corazón. Saludad, saludo Ricardo, saludo Ricardo. ¡Una vueltas y nada más! Y una vez, una vez más lo cantamos, saludo Ricardo. Esta canción para tu madrina, estamos en situación. No, 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 no. ¿Cómo dicen? Prometes y no matas, solo hay un plata en mi cuenta Siempre me pones una excusa, para que no cuentes conmigo Para tus mujeres la tira en plata, para tus argentinas Tú compienes, siempre te das la vuelta A la vez que me levantas las cuentas, y la calma le echas para tus hijos Vienen corriendo el vecino, de la vecina en las cuentas Vienen corriendo el vecino, ¿sí o no? Para todos los huarcales, que entran cuando salen, ¿sí o no? Una guatecita más, para ti venido, con carritos Pomba Javier Huarcaya, Jeter Huarcaya Luz y Huarcaya Los hermanos Barguera, Vixen Prometes y no metes, sin embargo tú me metes El problema es el dinero, y no te cuentes conmigo ¿Cómo dicen? Prometes y no metes, solo hay un plata en mi cuenta Siempre me pones una excusa, para que no cuentes conmigo ¡Y lo mandamos! Para tus mujeres, no te cuentes conmigo ¿Cómo dicen? Siempre te das la vuelta a ti ¡Ahora! Cada vez que me levantas las cuentas, y la tengo derecha para tus hijos Vienen corriendo el vecino, no pasa su corazón ¡Ahora! 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 Que no vuelvas a buscarte, guárdate todo tu dinero ¡Ahora! 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 ¡Ahora!